Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Sí, señor. Acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saluda en esta tertulia de las noticias como son Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones, pero quienes no están de vacaciones son nuestros oyentes que están ahí fieles, pegados al Facebook o al YouTube, también al radio, dándole el golpecito. ¿Te acuerdas cómo había que darle, Julio? ¿Te acuerdas cómo había que darle golpe al BFA aquel para que conectara? Ahora es de lo que uno se acuerda. Bueno, pues nada, y había que darle la vueltecita ahí para coger la voz de las Américas, después para coger Radio Martín, aquellos Beflos, Rubín, increíble. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los fieles oyentes de Radio Martín, la onda corta, la onda media, y repito, todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras plataformas, sobre todo Facebook y YouTube. Gracias por los comentarios. No los decimos porque, bueno, a veces los dicen del programa y lo que está pasando en Cuba es culpa de fulano, está bien, eso es bueno, desahóguense escribiéndonos ahí en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, solamente allá en minutos vamos a estar analizando estas noticias, por lo menos comentando estas noticias. Señoras, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el señor Cabrisas estaba allá en los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, pues ya se sabe, ya se sabe a qué fue el señor Cabrisas, además de otra, por lo menos ya la prensa explicó, Ricardo Cabrisas, qué estaba haciendo, o parte de lo que estaba haciendo, ministro de Comercio Exterior, quiero decir, qué estaba haciendo allá en los Emiratos Árabes Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno cubano aligera la burocracia de la menguante libreta, así titula 14 y medio. En otras palabras, aquí lo que hay es un resumen, lo que hace 14 y medio, y muchos medios también, por supuesto, lo hicieron, es un resumen de lo que ha hecho la ministra de Comercio Interior, Ricardo Cabrisas Exterior, y esta es la señora Betsy Díaz Velázquez, Comercio Interior, que habló, bueno, habló también de la, por supuesto, no de la libreta como tal, pero sí de los productos que hay problemas, el chícharo que no ha llegado, el café que dice que sí, pero que ya no sé, y entonces los granos y la carne y las proteínas, y habló de todo. Y bueno, y una noticia que me imagino que es positiva, por supuesto, es las personas que tienen algunas, unas patologías, explicó 13 patologías fijas, o sea, de salud, enfermedades, que no tienen ya que ir a renovar a la oficoda la dieta especial que reciben, ya va a ser de por vida. Eso, claro que es positivo, porque es un, digamos, un trámite menos que hay que hacer, un problema menos para esas personas enfermas, pero lo demás, bueno, yo creo que eso fue lo único positivo, porque lo demás ya les vamos a comentar. Y bueno, por otro lado, ustedes saben que ya la próxima semana, pues viene la votación del Consejo de Derechos Humanos, pues bien, Human Rights Watch está pidiendo que Rusia, China, Cuba y Burundi no puedan participar en el Consejo de Derechos Humanos. Son las noticias que vamos a comentar con ustedes, y hoy tenemos ya en línea telefónica a Miriam Leiva, nuestra tertuliana, nuestra fiel tertuliana de las noticias como son, periodista independiente, articulista de Cubanet, y también tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Hoy se suma a Miriam Leiva, Orlando Freire Santana, escritor, economista, periodista independiente, es uno de los articulistas también de Cubanet, así que hoy tenemos acá a Cubanet en el programa. Son los con los que vamos a analizar estas interesantes noticias que ya le hemos presentado. Vámonos a Tertulia, Juan. En las noticias como son, Muy bien, las damas primero, Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para todos, especialmente para las personas que nos escuchan, que nos ven, que estoy recibiendo mensajes de allá de Miami, un matrimonio y otras personas, y también de aquí de Cuba, que veo que está incrementándose la audiencia de nuestro programa, y eso realmente me regocija mucho. A mí también, la verdad, a mí también. Muchísimas personas a veces nos escriben, nos dicen, nos mandan recados. Inclusive, no quiero avanzar mucho, pero tengo hasta una persona que quiere ser un participante en la Tertulia. Vamos a ver, quizás los vamos a probar en el futuro. Orlando Freire, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo para ustedes también. Muy bien. Bueno, vamos a las informaciones. La primera, la primera es esta de la, o sea, la gira de cabrisas por allá, por los Emiratos Árabes Unidos, sobre todo la visita a este país. Y bueno, pues dice este informe de 14 y medio, que el Estado cubano debe al Fondo Abu Dhabi, esto es una financiera, un prestamista, para que tengan una idea, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, una entidad económica gubernamental de los Emiratos Árabes Unidos, un total de 55 millones de dólares prestados a la isla en 2015 para construir varios proyectos energéticos en Matanza, Centro Espíritus y Camagüey. Aunque la prensa oficial no aludió al monto, sí admitió que, entre otros motivos de la visita del ministro de Comercio Exterior, Ricardo Cabrisas, estuvieron la renegociación de la deuda a la búsqueda de nuevas, y por supuesto, y la búsqueda de nuevas inversiones del gobierno viratí. Bueno, en síntesis, en julio del 2009, voy a sintetizar un poco para que ustedes entiendan y pasar ya a nuestros panelistas. En julio del 2019, cuatro años después de que se fuera aprobado el préstamo de 55 millones de dólares, que se prestó precisamente para generar energía renovable, pues Cuba inauguró cuatro plantas fotovoltaicas en varias provincias. Los proyectos, sin embargo, solo costaron 15 millones, el préstamo era de 55, destinados a la instalación de paneles solares de 2,5 megavatios pico. En el 2024, gracias a esos proyectos, el 24% de la energía, escuchen esto, es el 24% de la energía, noté el dato por aquí, que se produjera en Cuba iba a ser limpia. Esa era la propuesta que había con ese dinero que habían prestado. 24% de toda la energía iba a ser ya energía limpia. La realidad fue otra. Según los datos más recientes, solo el 5% de la energía del país es renovable. Y qué bueno que estamos hablando de energía, porque en medio de todos estos apagones y de la poca generación de energía que hay en Cuba, bueno, pues uno dice, bueno, y estos 55 millones solamente para lograr que el 5% de la energía fuera renovable, ¿en qué se usó? Bueno, Miriam Leyva, comienzo contigo. Sí, los Emiratos y otros países árabes se fueron acercando entre Arabia Saudita y sobre todo dieron estos préstamos con condiciones realmente parece que muy buenas para lo que eran los, todo, la forma de pago y la forma en que se podía utilizar. Más bien eran utilizables, o sea, tenían, se veía la intención de que fueran utilizables en cuestiones que ayudaran a la población, como esto de la energía solar, el agua, inclusive las recogidas de desechos que se han utilizado en La Habana, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, el gobierno cubano hace con este dinero lo que se le ocurre y además hay una realidad, no hay dinero para pagar y cuál ha sido el papel del señor Cabrisa, hace ya mucho tiempo, bueno, estar pidiendo crédito, pidiendo prórroga y pidiendo donativos. O sea, se ha convertido, bueno, en el mendicante del gobierno cubano ya desde hace muchos años y lamentablemente no hay forma de pensar que él va a viajar para una cuestión realmente productiva que sea un crédito o una gestión que vaya a dar resultados, sino que es a pedir posiciones como hace con el Club de París, etc. Sí, señor. Bueno, eso es cierto. Incluso había una información que estábamos leyendo en esta semana que decía que Ricardo, cuando envían a Ricardo Cabrisa es porque ya hay que ir a negociar algo. Y en este caso pensábamos que iba a negociar algún tipo de inversión y como dice Miriam Leyva, lo que ha ido es a negociar una deuda y a tratar de conseguir nuevos préstamos que también dice la información. Contigo, Freire. Bueno, realmente yo no tengo que añadirle mucho con respecto a lo que dijo Miriam y a lo que tú planteaste ahora. Todo el mundo sabe que cuando Ricardo Cabrisa sale a la palestra es para pedir, para mentir, o para mentirnos, o para decir, él repite el mismo disco. Sí, yo te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar, pero al final no paga. Entonces parece que es un hombre que lo han adiestrado mucho en hacer promesas de pago, pero promesas que nunca llegan. Eso sucedió, como dijeron ustedes ahora, cuando la negociación aquí en Cuba con los representantes del Club de París y ha sucedido cuando viajó a Francia y ahora está sucediendo cuando viajó a los Emiratos Árabes. Es la misma película, es la misma película. Yo voy diciendo que el bloqueo, que las dificultades, que me den otra prórroga, que no puedo pagar. Y entonces para intentar ganar tiempo y que le den más dinero. Y en este caso también es muy probable que haya ido a buscar el petróleo. Acuérdate que eso está golpeando mucho a la economía cubana y está en un lugar precisamente donde están los mayores productores o los mayores productores de petróleo en el mundo. Yo estoy seguro, no lo dicen las informaciones, pero yo estoy seguro que cuando uno se baja en los Emiratos Árabes y en Arabia Saudita y en todos estos lugares lo que se huele es petróleo. No es que se huele en la calle, sino el funcionario cubano cuando se baja, se baja oliendo petróleo y viendo de qué manera se le pega algo. Además de negociar la deuda y decir no puedo pagar, el embargo, el bloqueo nos tiene acribillados, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro que parte de lo que hacen es siempre ver de qué manera consiguen aunque sea un barquito de petróleo. No cabe la menor duda. Vamos a la próxima, Juan. Estás escuchando Las noticias como son. Juan, pues yo me imagino, yo me imagino que muchos de los oyentes quizás muchos, bueno, quizás muchos no, algunos de los oyentes vieron la mesa redonda del miércoles y han visto a Betsy Díaz Velázquez hablando sobre los productos y explicando lo que llega y lo que no llega y bueno, miren, solamente voy a leer un párrafo porque nuestros tertulianos son los que van a explicar todo. La ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez compareció el miércoles como les dije en el programa Mesa Redonda para informar de que las dietas médicas para las personas con enfermedades crónicas serán entregadas de forma vitalicia sin necesidad de renovación como les decía al principio en la presentación de la noticia al principio del programa. El anuncio de la nueva medida que va a liberar de viajes a la oficina del registro o sea, a la oficina de la oficina miles de beneficiados vino acompañado de un repaso de la mala situación de los productos de la canasta básica. Al menos ocho alimentos están afectados por los retrasos y la escasez. Vamos a escuchar un fragmento de la ministra cubana y después vamos a nuestros invitados. En el 2018 por ejemplo la canasta familiar nomás se cubría con frijol de producción nacional y además vendíamos también liberado. Hoy estamos totalmente dependientes. Por ejemplo el chícharo habitualmente se importa de Canadá. Tiene una limitación de un periodo de enero a mayo donde se congelan los ríos de Canadá y no puedes importar. Son también dinámicas que la población a veces no conoce y eso por supuesto nos lleva entonces a tener que suplir en algunos momentos con frijol en algunos momentos con chícharo pero hoy están disponibles los granos del mes de septiembre y del mes de octubre. Tendremos a lo largo de este mes varios ministros pasando por acá para dar información también está el ministro de Agricultura para poder explicar también esos desafíos que tiene el sector de la producción de alimentos en el país. Bueno y el café que también el viceprimer ministro Alejandro anunciaba de que se dejó de dar el café en tres meses del año empezó la producción ya hoy hay ocho provincias que ya se entregó la producción al sistema mayorista estamos haciendo distribución de puertas fábricas o sea evitando que el producto llegue a nuestros almacenes y el propósito de conjunto con la industria es que más tardar el día 20 de octubre hayamos podido completar la distribución de café de toda la población que estamos dando en el mes de octubre esto es surrealismo un ministro hablando del café si llega o no llega el café si hay o no hay café bueno eso claro en un país centralizado como Cuba por supuesto que pasan estas cosas la ministro lo que más ha provocado memes y más ha provocado burlas y para mí no es lo más importante es cuando dijo que de enero a mayo se congelaban los ríos en Canadá y que no podía sacarse el chícharo o sea no podía venir el chícharo de Canadá porque se congelaban los ríos pero bueno de enero a mayo después de mayo está junio, julio, agosto septiembre ya empezó octubre y se siguieron congelados los ríos en Canadá es una muy buena pregunta habló de los granos el azúcar otra libra menos va a haber ahora los huevos dice que ya estos y el pollo se está resolviendo aunque habló de la falta de proteína etcétera no quiero alargar mucho más el espacio y le voy a pasar a Miriam Leyva para que comente porque de verdad no sé no sé es increíble adelante Miriam bueno mira esta mesa redonda de una hora realmente era un enmascaramiento o pretendía ser un enmascaramiento de la situación tan crítica que hay en la alimentación cubana y las cosas descabelladas que se hacen aquí o sea aquí ahora lo más importante es la bancarización la digitalización la informatización entonces ¿qué es lo que ocurre? que esa señora se pasó media hora del programa que no ha aparecido en ningún cable por cierto hablando de todo ese proceso en el sistema de bodegas tiendas etcétera le han dicho y además tienen que vender o deberían de tratar de vender a través a través del pago con tarjetas y otros métodos inclusive ella reconoce que ellos no tienen suficiente equipo para hacer eso y hasta los dependientes de esos lugares están usando sus propios medios hasta su celular para poder cumplir con eso o sea es una cosa tan absurda para después decir todo lo que no hay y que no van a distribuir o sea supuestamente van al desarrollo con un o sea y las técnicas de informatización que está el presidente diciendo que hay que ser innovador y ser bien moderno y resulta que más o sea a continuación te está diciendo que no tienen con qué pero que no tienen con qué dar comida al pueblo y esto es insólito porque la misma ministra está reconociendo que todo eso que ahora no pueden venderle al pueblo se producía en Cuba pero se producía desde la época de la colonia y antes vean acabaron con todo acabaron con la industria azucarera con los cafetales con o sea con todo el arroz inclusive que eran programas hecho o sea incrementado en los años estos que pasaron decenios bastante recientes y que sencillamente porque por mala administración no por mala disposición de recursos a los productores sencillamente dijeron aquí y eso fue antes de la pandemia en el año 19 o sea 2019 dijeron no se va a dar más o importar más fertilizantes ni 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 plaguicida etcétera y esos planes que estaban progresando tanto que iban a ser los que realmente abastecieran a la población le quitaron todo eso por eso es que casi no hay arroz por eso es que o sea son tantas medidas absurdas bueno antes Fidel Castro había dicho que había que desmantelar los centrales etcétera ellos mismos han desbaratado todo pero lo más grande no es que los hayan desbaratado es que no tiene ningún plan para resolver y cuál es la solución que dan decir por una mesa redonda poner a esa señora decir ahí cómo se va a distribuir el poquito que venga en un barco porque ahora tenemos que estar al tanto de los barcos y si tienen dinero para pagar el barco porque están diciendo que están diciendo que es un problema de los que o sea que no pueden hacer transacciones bancarias no no es que los bancos vienen aquí y a veces no tienen dinero en efectivo inclusive para pagarle al banco para que al barco para que deje entonces después te sacan un programa espectacular diciendo la verdad que los trabajadores están locos ahí tratando de sacar pronto esa mercancía vamos a pasar Orlando si lo que dijo fue incluso a veces el barco a veces el barco está en el puerto pero hasta que no les llegue el dinero al vendedor no lo dejan descargar incluso llegó a decir eso Orlando contigo mira yo nada más que quiero plantear un solo detalle para que muestra en que grado de deterioro está este país tanto la ministra como la prensa oficial consideran un gran éxito que el país haya logrado en los primeros días del mes llevar a cada bodega tres libras de arroz y el azúcar o sea que eso es una noticia de primera plana en el periódico o sea que tremendo éxito que el país haya logrado eso tú sabes lo que es eso que es lo más natural del mundo y que no debía enterarse nadie esto es considerado como un éxito mayor pero además dime tú esa gente que tienen que tenían para comer los primeros días del mes arroz y azúcar y con respecto al café también consideran un éxito enorme que después de tres meses sin haber dado café al fin en octubre se va a dar café o sea que esas son noticias y hechos que te demuestran a ti en qué grado de deterioro y qué grado de crisis hay en este país y también demuestra hasta cierto punto en la forma en que tratan a la población cubana porque con este tipo de informaciones la verdad es que están tratando es como si estuvieran tratando con niños de preescolar y yo creo que eso es lo que ellos piensan que es el pueblo cubano niños de preescolar que tienen que entender y tienen que aceptar todo lo que le dicen los maestros grandes en ese momento vamos que no nos queda tiempo Amado sí adelante Miriam perdón yo lo que quería decir una cosa fíjate que el verbo que utilizan la expresión es dar o sea no han dado no han entregado realmente es que no han comercializado no han vendido y entonces ese es otro del vocabulario es un vocabulario distinto que lo repetimos nosotros mismos y sencillamente no han vendido eso a la población no es que lo hayan dado ni que lo hayan entregado tienes toda la razón hasta nosotros a veces caemos en esos errores bueno el martes el martes próximo a ver si Cuba resulta reelecta para el Consejo de Derechos de Humanos de la ONU y dice Human Rights Watch dice que Rusia China y Cuba y Burundi no cumplen con los criterios para ocupar escaños en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la entidad exhortó es decir Human Rights Watch exhortó a los países miembros de la ONU a negarle a Rusia China un asiento en el Consejo con sede en Ginebra porque han sido responsables de crímenes de lesa humanidad y están muy por debajo de los estándares en materia de derechos humanos Human Rights Watch añadió que Cuba y Burundi se han presentado para ser miembros por tres años más en el Consejo de Derechos Humanos a pesar de no cumplir con los criterios para formar parte del organismo también por supuesto el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exhortó a la comunidad internacional a no permitir el ingreso de un estado extremadamente violador a la entidad con sede en Ginebra Emilia contigo bueno pues esto es cada vez que hay una selección y se propone una aspiración del gobierno cubano de seguirse permanecer seguirse participando como miembro del Consejo y además tener voz ahí y voto y tratar de influir como hace influir en las votaciones y en todas estas cosas hay una cuestión es inevitable prácticamente que puedan acceder porque o sea impedir que puedan acceder porque sencillamente está conformado esa organización por violadores también que se van apoyando unos a otros y se intercambian los votos entonces es una situación que bueno se ha tratado de resolver en distintas ocasiones y no ha sido posible de todas maneras es útil que haya una organización que tienen los países que rendir informes que son escrutados y que sobre todo hay organizaciones internacionales que están constantemente alertando y diciendo lo que pasa allí lo que pasa en los países y cómo eso se puede atender creo que es muy bueno esta preocupación de la organización internacional que está alertando una vez más sobre la situación de violación de los derechos humanos por el gobierno cubano es decir cuando se cambió de comisión de derechos humanos a consejo de derechos humanos parecía que era una gran reforma de la ONU entre la comisión y el consejo pero yo creo que el consejo me parece no sé yo no soy un analista ni un especialista pero creo que ha sido el peor el remedio que la enfermedad Orlando Freire Santana contigo y cerramos mira esta cuestión de tratar de promover a Cuba Rusia China y regímenes como ellos al consejo de derechos humanos lo que muestra es la poca operatividad y lo poco serio que lamentablemente son muchas de los organismos internacionales porque oiganme poner a Cuba en el consejo de derechos humanos de la ONU es como poner a un totín a cuidar un campo de arroz si eso es totalmente absurdo porque bueno Cuba siempre dice no nosotros garantizamos el derecho a la vida la educación y la salud pero eso lo mal garantiza y en realidad viola todos los demás derechos públicos de libertad de expresión de palabra de movimientos de asociaciones etc etc bueno pues nada muchísimas gracias se nos termina el tiempo gracias Miriam Leiva como siempre un placer Orlando gracias por estar con nosotros en esta tertulia y gracias también a todos los que han estado en sintonía con la tertulia de las noticias como son a los oyentes de radio seguimos con más del programa en tema a fondo